Varias unidades de bomberos realizaron un arduo trabajo para controlar una conflagración que se presentó en estructura vegetal en el corregimiento de Yaramal, dejando grandes afectaciones. Una emergencia de incendio en cobertura vegetal en el sector de Yaramal, tenemos un grupo de 10 personas ya que están trabajando desde horas de la mañana, aproximadamente son 4 horas arduo trabajo que han realizado y en este momento han solicitado apoyo ya que el incendio ha desbordado la capacidad de ese grupo y se requiere ya una atención mucho más grande. En este momento sale un grupo de 14 personas, 14 bomberos con equipo, bombas de agua para poder atacar este incendio desde otro punto y de esta manera tratar de controlarlo lo más pronto posible. Hay algunas viviendas aledañas, asimismo hay infraestructura eléctrica que pueden estar en riesgo, por esta razón se hace necesario poderlo controlar de manera inmediata. Hemos recibido inclusive algunas llamadas ya de otros organismos como Policía Nacional, organismos de socorro que están pendientes para poner personal en caso de que se requiera más apoyo. Varios casos se han atendido en lo corrido de la semana en cuanto a incendios forestales se refiere en la zona de frontera. Sí, en las últimas semanas hemos venido atendiendo algunos incendios pequeños, sobre todo en zonas verdes de nuestro municipio, algunos que han consumido máximo una hectárea, pero este ya es un incendio bastante grande, el cual se viene presentando en este sector y que aproximadamente ya va consumiendo más de 5 hectáreas. Más de 5 hectáreas estarían afectadas por esta conflagración en Yaramar. Es bastante extenso, tiene aproximadamente más de 5 hectáreas, nos comentan, en el sitio ya de avance de este incendio y se requiere pues obviamente que haya varios grupos atacándolo. En este momento con el personal que sale se van a conformar tres grupos y poderlo ya controlar o tratar de mitigar un poco el daño que está presentando. Este tipo de situaciones se presentan por varias causas, entre ellas el incremento de la temperatura en los últimos días, la realización de quemas agrícolas sin el debido control y también porque personas inescrupulosas por diversión incineran las zonas verdes.